Grupo de Oro Presenta Tras los resultados electorales que obtuvieron después de los últimos comicios, el partido Nueva Alianza, a siete años de su creación, inició los trabajos de organización para contender, sin coaliciones, como un instituto político fortalecido y organizado, en el siguiente proceso electoral del 2015, aseguró el presidente del Comité Directivo de Dirección Estatal, Horacio Ríos Granados. En entrevista, el líder estatal señaló que, en comparación con la última elección presidencial, después de las últimas elecciones de julio de 2012, el número de preferencias electorales para Nueva Alianza se cuadruplicó, ya que de 800 mil votos que obtuvieron en el 2006, la cifra ascendió a 32 mil sufragios a favor del instituto político. De la de 2009 a la de 2011 que tuvimos, nosotros crecimos casi el 100%, a diferencia de la presidencial, que te puedo decir, 2006-2011. Crecimos, ahora sí, nosotros decimos, cuadriplicamos la votación, no porque cuadri haya sido nuestro candidato, sino porque de 8 mil 200 votos, nos fuimos casi a 32 mil votos en la elección presidencial. Entonces, nosotros estamos muy contentos con los números, estamos por empezar un programa de afiliación y fotocredencialización a nivel estatal. Queremos que los casi 45 mil votos que sacamos en esta ocasión en la elección para diputados, podamos tenerlos en un padrón estatal de afiliados y a su vez en un padrón nacional de afiliados. Entonces, esto lo estamos haciendo como un programa nacional, pero queremos iniciarlo aquí en Michoacán también. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Yamilet García, Agencia Cuadrativa.